El INEI ha informado que el año 2023 hemos estado con 43.1% de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. ¡Qué fuerte la cifra! Departamentos con mayor nivel de anemia, Puno, 70%, Ucayali, 59%, Madre Dios, 38%. En el 23 también hemos tenido desnutrición crónica, afectando 11.5% de niñas y niños menores de 5 años de edad. Departamentos con cifras más altas en desnutrición crónica, Huancabelica, 26.1%. Loreto, mi tierra, 21.7%. No se justifica definitivamente, Loreto tiene plata hasta pero para enterrar gente con plata. Loreto está manejando montos que superan largamente los 1.200 millones de soles por año para resolver problemas como este. Estoy seguro que en otras regiones pasa lo mismo. Amazonas, 19.9%.